La Unidad de Protección Civil de Pueblo Viejo hizo un llamado a las instituciones educativas para que eviten exponer a los alumnos a las altas temperaturas. Lo anterior derivado de la intensa onda cálida que azota la región norte de Veracruz, al igual que en otras entidades vecinas. Israel Ahumada Centeno, director de la dependencia, dio a conocer que es importante que se tomen las medidas preventivas para que los estudiantes no se expongan a un cambio de temperatura que les genere algún malestar físico. Indicó que a la sombra se contempla que se registren temperaturas de hasta 45 grados centígrados, lo que puede representar un riesgo para la salud de la población. Así es, ahorita tenemos ubicado más o menos que estamos a 45 grados en la sombra. Y pues posteriormente, como se los ha dicho a la gente, que tengan cuidado. Si no tienen nada que salir a la calle, que no lo hagan para que no les dé una solación, porque el sol va a estar muy fuerte a partir del día de hoy. ¿Medidas que se vayan a tomar en las instituciones educativas? Así es, vamos a empezar a checar todas las escuelas, empezar a hablar con los maestros para que los niños en la hora de recreo, en lugar de andar corriendo en las canchitas, que lo hagan dentro de donde está la sombra, para que no vayan a tener un problema con todos los niños de las escuelas. Noticieros, Canal 26.